Nosotros te queremos poner unos personajes que no pudieron en vida presenciar el gobierno de López Obrador y tú qué crees que le dirían a López Obrador si hoy los tuviéramos aquí. Empezamos con Francisco I. Madero. Bueno, Francisco I. Madero, a ver, Francisco I. Madero hizo el lema de la Revolución Mexicana sufragio efectivo no reelección, se tiene que respetar el voto, efectivamente el voto y que no haya reelección. ¿Qué está haciendo López Obrador? Dice que él es maderista. Pues un maderista lo que tenía que hacer es respetar la voluntad popular, respetar el Estado de Derecho y el presidente López Obrador lo que está haciendo es destruir nuestra democracia porque al destruir el INE está destruyendo nuestra democracia y eso es exactamente lo que le diría a Madero. Le diría a Madero, tú eres un traidor porque yo hice mi mejor esfuerzo por lograr la democracia de México y tú la estás destruyendo.